Cuidado que le ha dado un tirón, eh. Cuidado que le ha dado un tirón. Se acalambra a Burguer en el 4-5. ¡Sacalámbro, sacalámbro, sacalámbro! Ausburger se notó cuando intentó caminar a la espalda de su compañero. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, no, 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 no. A un gay de ser campeón del mundo con a Burguer y el Iván. ¡Olé, olé, olé! ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Bueno, último, casi se me cae toda la ****, último vlog de... Por ahora de la historia, no sabemos qué va a pasar el año que viene. ¿Dónde empieza este vlog? Del mundial, ¿dónde empezaron todos los vlogs? Acá, en el aeropuerto de Buenos Aires. Vamos a jugar mundial. Chosas, Asburger, Libak. Dentro del equipo histórico, en medio de un año, adentro del mundial. No vengo solo hoy. Más caro el camarógrafo que... El camarógrafo más caro del mundo. No tanto. ¿Eh? No tanto. No, increíble. Creo que si contrato un jeque árabe, me sale más barato. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Acá llegan, después que pases a G, no pueden firmar más. Tengo estas para firmar yo. Vamos que empieza el viaje que tenemos un día entero a Qatar. Le vamos a ir mostrando duty free. Todo, todo lo que hacemos. Este traje de cada mañana fue que vamos a mostrar todo. Todo, todo. Así arranca nuestro viaje del último vlog. El vlog de nuestro último... De los primeros mundiais. Vamos a que te quiero. Vamos. Bueno, separamos camino con la señora Márquez. Porque se va en otro vuelo. Yo me voy en Europa y ya en Iberia. Este es el VIP de American Express. Un poquito lo muestro. De este lado todo lo que es caliente. Que ya no hay más. Porque esas papas son una cosa de locos. Y del otro lado está todo lo... Jamón, quesito. Hay birrita. Este VIP es medio pobre. Ahora les muestro el de las líneas argentinas que tengo también pase. Yo me voy en este vuelo. Madrid. Ah, ya que salió, mirá. Veinte. Estoy acá cerquita. Ahí está la señora Márquez. Bueno, ya te echaron la cinta del avión. Mochilita para ver ahí. Mochilita. Bueno, este es el menú. Estos saben elegir el plato principal. Yo elegí carne. ¿El plato principal que querrá comer? Carne, por favor. Después hay postres. Desayuno. Y para tomar, creo que voy a elegir. Voy a elegir esto, me parece. Mira cómo se va. El último bloque. Llega la mentira. Arrancamos en el bondi. Estamos viendo un poquito de ruido los piechorros. Mira lo duranito. Mira lo duranito. Son las cuatro de la matina, cuatro y media. Llegué, llegó Márquez primero. La señora Márquez venía en Iberia. Se la termina cuatro. Y acá estamos hasta las doce de mediodía. Faltan no sé cuántas horas. Así que entraremos. Así que entraremos y iremos a vivir y iremos a dormir a un lado. Y después, Madrid, Estambul. Dos horas de cambio de avión. Estambul, Qatar. La rec... La lora. Más de un día de viaje solo para ir al mundial. Este vlog va a ser largo. Creo que va a ser vlog de 40 minutos. Se van a clavar los 40 minutos ahí. En honor a que Márquez viajó un día y monedas más. Salimos ayer a las doce y llegamos hoy a las doce. Un día y medio. Me vi todo. Me vi el Tiny Desk de Kato con Paco. Me vi tremendo. Se los recomiendo. Si les gusta IKB, les gusta el Funky, se los recomiendo. Después me vi todo un poco de río con los pibes chorro. Espectacular. Vi algún vlogcito. Vi el vlog de La Mojarra de Sevilla. Me encantó. Hace mucho, hace dos años estuvimos en Sevilla. Así que me encantó. Me sentí identificado. Perdió La Mojarra en segunda ronda. Mirá con el resultado. Mirá con nosotros los últimos dos torneos. Pero ya va a levantar La Mojarra. Y ustedes ahora están viendo el vlog de Márquez acá. Caminando por el aeropuerto. Que estuve horas y horas y horas estos últimos tres años. Vamos a esperar a que llegue la señora Márquez. Que va a ser más divertido. Allá vino la señora Márquez. De cualquier otro vuela. Voy a mostrar dónde me siento yo siempre. Me controlo ahí. Pregado al aire acondicionado. Y me exploto. Y me da la mesa de vodka y de maní. Así subo al avión. Segundo avión del día. Queda uno más. Aparte de este. ¿Viste cómo ir a Lomas de Zamora desde Luján? En el colectivo. En el 57 Express. Que paran todos lados. El avión se llama. La aeronía se llama Pegasus. Acá estamos en el bondi. ¿Lori se ventila? No porque ya tiene calor. Porque el horario chivo que hay acá adentro. Hijos de p***. Bañense hijos de p***. Tienes mi respeto, Stark. Bañense. Carpado. No, no hace calor. Se ventila el chivo. Estamos en la aeronía Pegasus. Me persigue. Me persigue ella por todos lados. Turquía. Si era Márquez. Había ido a Mar del Plata y a San Bernardo una vez. Y ahora está en Turquía. ¿Es Messi que está ahí? No. ¿No me era bobo? Parece, ¿no? De lo lejos. No, no es Messi. Acá andamos. Turquía. Estaba blogueando en el free shop. Tienen un secreto para los económicos. Este Mont Blanc tiene una proyección de 8 horas. 8 de entre 7 y 9 horas. Depende de tu priol. Baratito. 60 euros. Un precio razonable. Les voy a mostrar otra cosa. Les voy a traer a lo bueno. O sea, si estamos en Turquía van a ver perfumes buenos. Toda esta es la parte cara de Gucci. Son las esencias de Gucci. Miradlo. Vos tenés que ir armando. Tenés que ir armando si querés. Ahí para armar. Lo puedo firmar. Ah, chupamelo. Armani colección privada. Tres gambas valen, eh. Arriba de tres gambas. Fuuu. No puedo firmar mucho porque no les cabe que filme tanto. Fue 30 horas. Estamos en Qatar. Mirad que cara tenés. Estoy bastante bien. Muy bien la raya al medio Pampita, eh. Ya me voy Pampita. Ya estamos en Qatar. El baño un lujo. Un lujo el baño. Había venecitas. Había todo. Una cosa de loco los asientos. Hay un oso gigante sentado ahí. Un oso gigante. Mirad el tamaño de la persona abajo con el oso. Dior. Quiero ver qué hay ahí. Oh, mi Dior. Semana nos espera en el Mundial. Llego, le muestro al hotel y no me vamos a dormir. Viví sacando fotos de ahora. Mirad. ¿Eso qué es? El huascado de oro. Hay limusina. Mirad, te pueden llevar limusina. Si querés. Hasta el hotel. Vamos a ver si me dan el auto porque no tengo registro internacional. Me olvidé sacarlo. Y vamos a chamullón todo. A lo argentino. ¿Sabés qué me sorprende? Me sorprende que ya están las 2 de la mañana y está todo recontra mega activo. La city de Doha. En el piso 31. ¿Tienes un gallo ahí también? No, estoy haciendo espierta. Mirad, ahí están construyendo algo más. Vaya a saber uno. Y acá arriba. Del edificio ese, otro más. Un penjado. ¿Tenemos autito? Lo logramos. Mirá mucho. Mirá mucho en todos los idiomas. Una cosa de loco. En Qatar se necesita el registro internacional. En Marquez no. No prendan esto en casa. Tengo a la primera dama. Primera dama, mirála. Maricita. La primera dama ahí. Esa hija única. Fijamos a Consuelo. Cambiamos la hija de 10 por la hija de 23. 23. Bueno, estamos ready. Mirá la hora que es para que bajo los bromos porque si no me pasa la copia. Mirá la hora que es. Son las 5 de la tarde y ya es de noche. Mirá la hora que me dice que la pudo ganar de nula. Recuerda de la negra. Chositas que juega hoy. Debut. Debut y Chositas. No sé qué partido juega. El tercero. El tercero continuo. El tercero. Continuo. Bueno, y acá echamos un poquito del tour. Estamos en los barrios caros. Estamos en la parte, creemos que estamos en la parte cara. Sí, sí, sí. Estuve dando una noticia recién por ahí, por cerca del hotel. Ajá. Está muy bien. Las plazas estas son las casas de los jeques, entonces asumimos. Vamos a ver si está en algún jeque. Algo anda mal. Se ve. Ahí. Ese. Ahí es donde nosotros estamos. Ese hotel. Con todas esas luces tecnológicas. Son luces tecnológicas. Sí, son luces tecnológicas. Ahí está acá, el teléfono. ¿Cómo? El teléfono abierto. Miren. Muy lindo la entrada. Todas las cositas. Ahí los Jensen y los Brea. Vale, estamos en el club de tenis. Mirálo, ¿no? Te voy a censurar. Ya no podés estar más en este canal. Me ha cerrado el cámara, mira. ¡Ah, la verdita! Bueno. Llegó al blog, el Chozas original. Ese es bueno de verdad. Contento, a ver. Mostrame las firmas. Este consiguió Market. El enano. Y el Mozart. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Chozas, miralo. Tenía que disimular mi cara de cholula. ¿De cholula? No, ven a ver. Mirálo de estos dos. Mirálo de estos dos. ¿Sos argentino? No. Muy bueno, en serio. Lo guíate. Pero conmigo que se saque la foto. Bienvenido. Yo tengo un blog. No sé si lo conocés, el blog. No, nunca lo participé. La Chocita, el último capítulo del blog de Market. No estás en la intro, estás en el medio. Estás excluido. Acá tu padre, mirálo. ¿Qué onda, bebé? En vivo. Mundial. Empezamos allá y ahora estamos en el Mundial. Acá allá. Ah, este. Ahora entiendo por qué. Muy bueno. Lástima que es con los pies, no con las manos. Ah, buena. Haceme la dormilona, a ver. Muy crack. Dormir a la cabeza. ¿Puedes dormir en la cabeza? Hacé la dormilona. Ahí. Ahí. Perfecto. ¿Tienes español o inglés? Sí, español. ¿De dónde? Ah, ¿sos mexicana? Estás colombiana, claro. Argentina y Francia, siempre unidos. No, siempre estaba tú mismo. Sí, sí. Sí, hay rivalidad, pero... Ah, bueno, es normal. Es buena rivalidad, sí, señor. ¿Qué haces acá? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Ah, querés tener la estrellas? ¿Vos tenés tres estrellas? Escúchame, escúchame. Sí, a ver, dale. ¿Vos tenés tres estrellas? Sí. Y luego tres patas. Quién me hablás, que tío, que sí. Entramos al estadio. Acá van a jugar a los pibitos en un ratito. En un ratito. No se van a estar a la luliga de buscar ahora. Sánchez sacándole fotos a... Tomando maten hacia quién. Chocita ahí, comiendo azaí. Escuchas, no sé, boludo, ahí. La gata Briner. Los entrenadores. Limea. El tecle Alibac. Una cosa hermosa. Arranca el partido. Mati Yankee, de aquel lado. Para Estados Unidos. De lado el enano y Agustín. Y él es... Wally se llama. Exactamente. Vicky Lava. Ahí, ahí lado, el mundo. ¿Parece si lo descubriste? No sé quién tiene la culpa. Mira, les voy a mostrar en la intimidad. Las uñas de quién son para ustedes. Me cagás el blog, gordo. La vikinga. Escuchas, gordo. Vos cuando ponés la selfie. Dale. Un poco panorámica va a entrar abajo. Ah, acá te hecha la guayla. Match point para Alibac. Y Chosa, partido. Para los que dicen que no grabamos los match points. 6-5, 6-3. Alá, alá, tirate acá. Una cosa de locos. Cayó 100 metros para atrás, boludo. Una cosa de locos. Es burro como él solo. Bueno, mucha gente mirando Brasil, Holanda. Está jugando campa ahí. Vamos a ver si están. Les voy a mostrar un poquito de lo que es el village. No sé dónde estará el estadio central. Estoy haciendo un pichín. Ahí adentro es donde... Ah, ahí adentro, sí. Los brasileros siempre haciendo bardo. Ok, acá hay un juego. ¿O algo? ¿Hay juegos o algo acá? No, todos están de bulto a Adel. No van a ver un vlog tan de adentro porque está muy hermético. Y de hecho, adentro no se puede filmar. Tengo el envidio especial quechocita adentro del equipo. Pero no puede pelar teléfono. Hay todo como muy estricto. Así que verán este vlog desde hinchada. Desde la hinchada de un argentino. Les voy a mostrar una técnica milenaria. Estamos acá en el hotel. Casi en Doha. Una cosa de loca. Pero vamos a esa chicha. Acá adentro. Esta información vale millones. Tenemos Panchito. Estás en Doha, en Catana, en el Mundial. Pero vamos Panchito. La señora Marquez está ahí lavando ropa. La primera dama está en la psicóloga. Y Marquez cocinando. Esta es la verdadera vida de los jugadores de PAD. No somos millonarios. Salchicha en la pava. Bueno, blogueando. Estoy vestido de PAD porque no vamos a jugar al PAD en un ratito. Valmain. París. 100 euros. Suá. Mirá estos buzitos. 200. Yo sé que parece mucho. 200. Pero para un buzo de estos. Que valen 500, 600. Mirá. Se parece que está inflado, ¿no? Pero todas las rameras valen 100 euros. Esos son 100 euros. Más o menos. 80, 80 euros. Tragante como loco, ¿no? Seguimos en el shopping. Gigantesco. Cosita de perfume que pasamos aquí. Al gordo, canali. Siempre comiendo. También. Coincidencia. ¡No lo creo! Cosa de loco. Shopping este. Precioso. Mal. Para el PAD ahora. Si puedo filmar donde tenemos que ir. Le firmo un poquitito. Pero me parece que me dio privado. Una cancha privada. Después les cuento. Yo traje a jugar al PAD de la Chocita. Está buscando paleta. Nico. Estamos en la cancha de un jeque. Tiene. Ya tiene una cancha afuera también. Mirá lo que es. Pero bueno. Me guardo canali. Se fue a hacer caca. ¿Dónde está? Miren. Esa es la casa del señor, ¿no? El dueño de este lugar. Esa casa también es dueño. Está en construcción esa. Esta es como el área recreativa de la casa, ¿no? Que está allá enfrente. Tenés la cancha de PAD de la adentro y afuera. Si querés jugar indoor o querés jugar outdoor. Voy a la sala para tomar acá. Ahí adentro hay un cine. Después se lo voy a mostrar. Es hermoso. Vamos a poner un partidito un ratito. Dicen que lo malo de este lugar es el reflejo. El frío que hace acá adentro. No tiene nombre. Ay, qué lindas las construcciones. A ver, ¿esto qué es? ¿Cine o qué es? ¿Qué hay acá? ¿A qué es esto? Uy, acá. El piso es blando. Está la Play. Está la Play y está el proyector por algún lado. Me da esas mesitas de truquito. Acá te pelo, canalí. Los aires prendidos. Los aires prendidos. Ey, el frío que hace acá. Imaginen el frío que hace acá adentro. Los aires al palo. Nadie. Cuando entraba en la cancha de PAD igual. A ver. No. Mira qué lindo. ¿Tenés un film? Qué lindo. Te clavo un X video acá. Te voy a mentir. Bueno, no te voy a mentir. Estamos atrapados en el tráfico. No sabemos qué pasa. Acá está. Estoy con las primeras damas, pero no se mueve. Se están pasando autos negros y autos de... No sé, de qué miedo. Debe pasar un G, de que de pasar un presidente. Y acá, todo el mundo se paró y nadie dice nada. Nadie se baja, nadie pregunta, nadie toca bocina. Debe ser normal. Ahí pasa una... Vamos, avanza. Salió el celular. Ahí está, listo. Nadie dice nada. Está perfecto. ¿Qué dice algo? Cortada de mano por la bocina. Ya valió madres. Mirá la Ferrari. Esa patente. Montéame la patente. Esa Ferrari. Esa patente, que tiene cuatro números, vale una fortuna acá en este país. La patente número 5, número 5 se vendió en 10 millones de dólares. Playita, miren, no hay ni un papel en el piso. El chabón junta, pero cositas chiquititas. Hice un chicle, ponele. Esa hojita, ahora te la va a juntar, ponele. Ahora no pudo ser la playa. O rebotaron. Rebotaron, mirá. ¿Sabés por qué la rebotaron? Mirá, y sí, ¿cómo no vamos a rebotar? Ya me estoy poniendo nervioso. Playita, ahora sí nos dejaron... Estamos en la playa del hotel, porque si no, era imposible ir a otras playas. O sea, es loco. Este lugar es impresionante. El hotel es aquel... El dusting... Dust... Dust... No. Dust... 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 Ahí está. No salía el nombre. Bueno, hasta así pudimos entrar. Acá en las primeras damas, tomando el sol como si fueran árabes. Mirá que es la playa, el lugar. Los edificios. El agua muy caliente. Se puede entrar, pues... Creo que no se puede entrar con bebida. No hay nada para tomar, no hay nada para comprar. Cuando entras te dan un agua solamente. Pero no podés entrar más nada. Ni comida ni vida, me parece. Entonces, me parece que estos puestos están cerrados por eso. Pero hay poca gente. Si no hay, me imagino que venderán comida, bebida, esas cosas. Pero bueno. En el medio de una mega gran ciudad. Una city. Está el agua calentita. Y celestita. Bueno. Bloquito vertical. ¿Cómo les va? Estamos en... Sí, en Doha. Miren. Así venimos de la playita. Ahora nos estamos yendo al hotel de los players. Vamos a buscar el auto. Y nos vamos al estadio. Al sedium califia, califa, tenis, squash, no sé qué carajo. Esta ciudad es alucinante. Llaman las primeras damas. Y parque automotor. Parque automotor es una cosa de locos. Mirá, ahí están los selectivos de la selección. Está Catar. Está la de Catar. Está la de México. Está la de España. Está la de Argentina. Tiene la bandera. Ahora les voy a mostrar el hotel por adentro. Ah, la recepción. Y seguimos para el estadio. Llegamos al estadio. ¿Cuarto este? ¿Hoy es cuarto de final? Cuarto. ¿O es cuarto de final? Contra Chile, Chosita juega el tercer partido con Valentino... Los Valentinos juegan. Leibach Chosas. Este es el estadio de tenis y de squash de Catar. Acá se celebran los Mayer de Premier y el Mundial. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Gracias. Sí. Gracias. ¿Cómo fue el día? Aquí vamos. Aquí vienen los Valentinos. Aquí vienen los Valentinos. Valentino Leibach y Alex Chosas. Está bien. La nueva pareja Chos. Mostrame la parejita que te saco una foto a Chos. Saludos para el vlog. Saludos para el vlog. Chosón. Saludos para el vlog. Chosón. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Mañana. Semifinales contra, yo creo, contra Francia. Nadie sabe contra quién jugamos. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? No saben nada. No saben nada de paz. Día nuevo. Vlog semifinales para Argentina. Veo unas caras ahí. Unas caras vienen. Unas caras vienen. Bienvenido al vlog de Market. Sin chozas ahora. Hola, Julito. No sabés que agarraste una guita, eh. ¿Eh? ¿Por qué? Agarraste una guita, eh. Estás bien, eh. Estás dulce vos también. Mira ahí. Francés. Segundo. Ciento segundos. Acá no salió ni segundo. Salió muy por afuera. Digo, Diego Ramos allá. Salude, Diego Ramos. Diga, salude de la cámara. Eso. Muy bien. Uruguay. Presente. Día de semifinales. Para Portugal. Pareja 1, los super pibes. Pareja 2, chingoto tapia. Pareja 3, los ultra pibes. Estupa. Estupa. Libak, Ausburger. Me huele. Me huele a equipo de final, eh. Salvo que haya alguna modificación que otra, pero me huele a equipo de final. La chica jugando. Primer punto para Argentina. Segundo punto, 6-4 arriba, 2-0. Casi sentenciaron. Esta semifinal. Tocala. Es. Frente. Bien. Bien. Bien, Claudita. Frente a 0. Soy Nana. Ah, el drop club. El famoso drop club. Qué buena. 3-0. Nos vamos para la pista central. Empiezan los chicos en un ratito. Super pibes. Otra vez juntos. Para enfrentar a los Deus. Portugal en esta semifinal del mundial. Allá toda la banda argentina. Lindo partido, vamos a ver. Estos pibes agarran fuerte la pista, eh. Ahora, vamos a sentarnos. Yo creo que va a ser un... Tranquilo. Primer punto para Super pibes. Segundo para Chingu y Tapia. Tercero para los Ultra pibes. La burger. Eh... Y Libak. Primer punto de Argentina. De los Super pibes. Y no, no se dio. Tiene que ser con el segundo. No, estamos acá. Y sí, estamos en el tercer sede. Tiebreak para los Deos. En el segundo. Tiene que ser con el segundo. Dani de Kozo. Están jugando a partir de entrenamiento. Entre los cuatro jugadores adhesivos. Viendo globo de Chocitas. ¿Vale? Un poquito se va. Robete. La juega Dani. Qué joven. Chocita. Ven, Chocita. Muy bien. Ahí afuera. Los Chocas. Toda la gente mirando afuera. Llevo dinero. Nosotros acá. Con las primeras damas. Las tengo que agarrando porque están gritando allá. Partido entrenamiento en DSA. Bueno. Otro día de shopping. Me pasan estos shopping, amigo. Una cosa. Exorbitante. ¿Quién es ahí? Está lleno de esos señores. Llenos de esos señores que están ahí. Miren, a ese que va ahí. Allá hay dos esperando. Miren, allá hay dos esperando. Esos señores los alquilás. Y te llevan las bolsas. Te llevan los carritos. ¡Qué buen servicio! Vamos camino a la final. Venga, vamos a probar unas Bad Bunny. Acá, ¿quién carajo usa Bad Bunny? 140 dólares. Nike, cara. La buscamos en... En Occidente nos esperamos por las Bad Bunny. Acá no saben ni qué carajo es. Entonces están liquidando las Bad Bunny acá. Es una cosa loca. Bueno, subimos. Finalmente entramos. Tenemos que llamullar a medio país. Es una vergüenza. Que no den entradas a la delegación. Es una cosa de locos. Tremendo. Mal. Una cosa de locos. Bueno, dos. Uno, Argentina. Segundo partido. Jensen y Delfi. Segundo set para las españolas. Uno a cero abajo, Argentina. Entramos con el malón, pero no llegamos a sentarnos con Argentina. Nos tocó de visitante acá con todo. No te dejan, no te dejan. 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 4-2. Quiebre para las chicas. Confirmadísimo. Tendrán que... Bancar. Bajo, garajo. Si lo posible es te saque. Si ganan las chicas hay tercer punto. Match point para España. Queda vuelta la tortilla. Madre de Delfi. Un poco más. Sé lo que están sintiendo. En un momento. Sé lo que están sintiendo. Mirá la bola que pasa. La re coñ**a de tu madre. España campeón. España campeón. Bueno, vamos con los chicos ahora. Chicos ahora. Ahí salen los pibes. Menos. Estupa. Vamos a entrar a la selección. En esta final. Ahí están saliendo los pibardos. De Bachozón. Con alguien de la misma. Recao Vive. Ahí va el Chosita. Ahí va el Chosita. Ahí va el Chosita. Bueno, arranco el partido. Y si iguales tú para... Tengo tú. ¿Argentina o España? Argentina? Ok. España o Argentina. Argentina, obvio que sí. ¡Ay! ¡Ay, qué lucho! Lo quemó. Bueno. En un rato les cuento. Voy a ver el partido, muchachos. Porque así no se puede... No, no te bloqueas Coqui la c*** de tu madre. La c*** de tu madre, Coqui. Vamos a primer set. 6-1 para España. Coqui. Jugando una fortuna. Arturo no la toca. Están jugando en un pedazo de pista muy chiquito. Y... Va comentando Coqui. Con el de vuelta. Bueno, match coming. Match coming para... España. Tirar a Chiquita Franco. ¡No! El partido... La tiró la c*** de Franco. Ni siquiera la sacó de la cancha. El King aplastó. Se aplastó el King. Vamos a operar a... A Chico y a Tapia. Madura. Y una puerta pentágono en realidad. Bueno, segundo partido. Están jugando. Bueno, Serapia. Así, Chico y a Tapia. ¡Bravo! Vamos a hacer! ¡Bravo! 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 Habrán olvidado penas y dolores, no lo sabemos, ojalá que no, este es el primer error, o sea miren, caripelas. Ya arrancó, 2.30.15, y pasó, bien. Ay, qué leche, bueno, esto vale, después les cuento cómo va a esto, que hay una tensión. Este dio casi completo, sí, completo, o sea cuánta gente entrará acá. Cómo gole a galán, Dios, miren lo que queda Agustín, lo quedó chingo, sale, trajo Agustín, oh, papito, qué chido, lo que trajo Agustín o la mano de plástico, de goma. Bueno, después les cuento cómo termina el primer set. ¿Sit point para España? Sirve España para ganar el primer set, Argentina necesita dos puntos. Vamos muchachos, vamos, vamos, bueno, sirvió el filmar el set point. Y esto se los voy a cortar muchachos, Ori, pero se los corto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Seis iguales? ¡Oh, Argentina, vamos! ¡Ponga huevo, que he ganado! ¡Oh, Argentina, vamos! Merced para Argentina, 7-6. Le dieron vuelta, estaban break abajo, sacó galán para el partido, para Bacet. Y no pudo. Tenemos a Valdez infiltrado dentro de la tribuna de Argentina. Ojalá que se queme ya esto. Y no tenemos que ir al tercero, me muero. No sé qué hacemos. Bueno, arranca. ¡Oh, cómo le levantó la bola! Tremendo, bueno. Después les cuento cómo termina. Bueno, esto es 5-2 para Argentina. ¡Aus! Dejando todo. ¡Vamos, chingoto! ¡Chico, chico, chico! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Chico, chico, chico! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Chico, chico, chico! ¡Huevo, huevo, huevo! Segundo match para Argentina. Argentina. Con el revés. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Ay! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Bueno tenemos tercer partido, yo me estoy meando, pero como tenemos unos asientos truchos, nos colamos, no nos vamos ni en pedo acá, no, andá al baño si querés, no, acá estamos, luchando el tercero, vamos, 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 vamos. Pase lo que pase, jugaron a la final de un mundial, vamos, vamos, estamos en la final, papá, la final del mundo, Osburger, Libak, con Suix, ahora Valvé que lo mira por TV, que la chupe Valvé. Aguantados, Osburger, dos, tres, pero no llega Libak. Set point para España. Ah, lo que tirás, Burger, lo que tirás, Burger, Sofamo, bien mono, bien mono. Vamos, vamos, vamos. Eleito. Bien. Metete por favor. Vamos, pendejo, huevo, huevo, huevo. Bien, mono. Ya no puedo abrir, hermano. Tino la levanta, claro que sí, el teclado, el teclado 40-30 para comiense 5-4. Y ya quebraron dos veces esto, pero se quebraron solo dos veces de nuevo. Olé, olé, olé. Vamos, vamos. No puedo más la voz. Quilombera. No te deja, no te deja, dale. Agu, agu, es Argentina. Bueno, ahí está el marcador, tercer set, una cosa de locos. 4-5 saca Navarro, tercer set, a un game de ser campeón del mundo con la Muriel y Libak. Diversificó y encontró premio 40-15. Por debajo de las piernas, se prueba Ausburger con todo y Navarro castiga. 5-5, se tira Ausburger, que no puede continuar. Bueno, se ha calambrado Ausburger en el 4-5. A Leo en el piso. Ha calambrado, cinco iguales. Tirale, Tino. Tirale, gemelo, Tino. Tirale, gemelo, Tinita. Tirale, gemelo, Tinita. Tino, tirale. Se dobló el tobillo. Se dobló el tobillo. Se dobló el tobillo, claro. La c*** de madre. Iban, acá está Urguer tirado. Se va a levantar. Está engarrotado mal. Vamos, vamos. Vamos, bueno. Se va caminando. Esta pelota es para la Selección Argentina. Cierra el IBAC. Levanta. Yanguas. ¿Viene? ¡No! Le tiró la cruzada, Leo. Era cantada. Era cantada que le iba a jugar. Que le iba a jugar la cruzadita de Reja. Bueno, se ha calambrado las dos, no una. Vamos, Mono. ¡Huevo, huevo, Mono! ¡Vamos, Mono! Esto es cinco o seis. No hay cosa de la agua. Tiebreak. Tercer set. Final del mundo. Aburguer completamente acalambrado. Tino en modo Dios. Pero acá estamos, amigo. Tiebreak del último set de este Mundial. Les muestro el primer. Les puedo meter el primer. Sacaburguer. Primera. Primer servicio. Segundo servicio. Hoy no va a saltar, amigo, arriba tuyo. No va a saltar arriba tuyo, Tinito. Tiene que ir vos. Se cruza Yanguas con la volea. De revés. Después la de derecha. Y se queda el tiro rápido de Yanguas. Es 5-1 para Argentina. Que en el cambio de lado se marcha. Se marcha. 5-1 ganamos el tiebreak. El tercero. Lo gana el IBAG solo. Lo gana el IBAG solo. ¡Dalentino! ¡Dalentino! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, Tino! ¡Vamos, chicos! ¡Pero qué ojera re coñita! ¡Vamooos! 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 Argentina se proclama campeona del mundo tras derrotar ...Dino y Bak y Leos Búrguen a Mike Young, a Sir Paquito Navarro por 3' 6' 75' 76' Y con confirmar una remontada histórica ¡Pero qué ojo! ¡F скор chuelos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Para todos los **** ¡Esos **** periodistas que sigan hablando! ¡Que sigan hablando los **** periodistas! ¡Dale campeón! 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 ¡ ¡Dale campeón! 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 Este vlog de Marker y Chozas en Qatar Mostremela Vamos otra vez Con la del mundo Jaja campeone vamos la puta madre Ten copyright Dos negros tocando cumbia Así nos vamos con la comida de los trapos Bueno gente Ahora si cierre de verdad Gracias por Yo también salvo Gracias por Acompañarnos durante estos dos años Vení vení no te vayas Gracias por acompañarnos durante estos dos años Con Chozitas Vieron lo que fuimos haciendo Mirá como termina el vlog Con una medalla La tengo al revés de la selección Acá una testigo de nuestro laburo De puteadas Fuera de casa mucho tiempo Gracias a Chozita Gracias a Fabi Gracias a Jessy Gracias a la señora Market A mi hija Consu Gracias a Andrés La editor hace que ustedes vean esto De una manera súper divertida Este crudo Que a veces nos peleamos Nos amamos Pero igual No se que dice ya el vibing Ahí esta la primera dama Que se incorpora al equipo hace Unos meses Me manda saludos a Chozitas Así que bueno Nada Hasta acá nuestra historia con Alex Dimos todo Y estamos en el mundial Y somos campeones del mundo Vamos Argentina Nos vemos en algún otro momento Cuando vuelva el vlog Los quiero a todos Gracias por estar siempre Los venimos Madre Un saludo 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 Un saludo